¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor Encinas? ¿Cómo está, Mabel? Muchas gracias por la invitación realmente para la Sociedad Peruana de Pediatría. Es un honor poder estar en este espacio y sobre todo sentir que reforzamos una idea importante, como prácticamente hemos constituido el lema de Vuelta a la Clase como un derecho impostergable. Así es. Situación que realmente es importante para nosotros considerar. Yo quisiera empezar por el último punto. Todos los puntos que ustedes tocan en este comunicado es sumamente importante. Durante muchos meses aquí hemos hecho énfasis en por qué es que los niños deben regresar al colegio y cómo es que las condiciones están yendo a favor de ese objetivo. Pero yo quisiera empezar por el último punto en donde ustedes hablan sobre los efectos negativos en los niños provocados por esta suspensión prolongada de la asistencia a clases. Porque me parece que no todos los padres están teniendo conciencia del daño que se les está ocasionando a los niños. Efectivamente. Usted ha tocado uno de los puntos trascendentes, que son los efectos negativos provocados por la suspensión a la asistencia a clases en forma ya prácticamente prolongada y obligada. Esto ha condicionado problemas dentro del punto de vista del aprendizaje, de trastornos cognitivos y sobre todo el impacto psicológico ha sido tremendo. Tremendo en los chicos. La afectación de la salud psicológica se ha visto afectada en todo el contexto de encierro, entre comillas, condicionando estrés por traumáticos, conductas, trastornos conductuales, incluso hasta intentos de suicidio. En algunos casos ha habido reporte y obviamente el encierro condiciona una exposición mayor a violencia familiar. Todos estos impactos, tanto dentro del punto de vista intelectual como es la parte cognitiva y la facilidad de aprendizaje, además del impacto psicológico y social, son tremendos porque los niños no pueden interactuar con sus pares. Y esto definitivamente trae problemas que se medirán probablemente a futuro, pero creo que ya es momento de tomar la decisión y promover el retorno a clases. Sí. Mauricio. Sí. Mabel, gracias. Buenos días, doctor Mario. Encantado. ¿Cómo está? Los padres de familia que vencieron ese temor y mandaron al niño a la semipresencialidad ya experimentaron el regreso de su hijo con un cambio de estado de ánimo positivo, favorable. Ya el miedo lo dejaron a un lado, pero hay muchos padres que lo están escuchando en este momento y los comprendemos. Han perdido a seres queridos, le han pasado realmente mal y como el niño no está vacunado, han decidido no mandarlo hasta que lo vacunen. ¿Cómo podemos persuadirlos que el riesgo es mínimo en una escuela, aunque manden al chico sin vacuna? El riesgo de contagio va a existir y los estudios demuestran que la transmisión comunitaria no es más que la transmisión dentro de la escuela. Es decir, con medidas de protección efectivas, como es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social por encima de un metro, a aulas bien ventiladas y obviamente la disponibilidad de agua, jabón o alcohol para poder continuar con la desinfección y lavado de manos son estrategias que van a tener que irse implementando gradualmente. Existe ya experiencia en algunos países latinos con un retorno gradual. Es decir, no hacer, si las condiciones físicas o de infraestructura no lo permiten, no hacer un retorno total, pero sí gradual. Los chicos con ir una o dos veces por semana quizás este año o empezando el otro año, si las condiciones obviamente mejoran porque se tiene que luchar contra una mejor infraestructura, van a ver el efecto benéfico y los padres lo van a sentir. Van a ver que todo este, digamos, temor se va a reducir. Si es que hacemos una, si tomamos acciones coordinadas con las autoridades responsables y vamos a dar confianza en toda una suerte de capacitación de todos los actores sociales. Tenemos que empezar por los maestros que también tienen que dar el mismo mensaje para que los niños y los propios padres se sientan seguros. ¿Qué mejor que el maestro que tiene el acceso a los niños sea por nosotros realmente capacitado, en todo caso informado de la manera adecuada para generar esa confianza que los padres obviamente tienen temor de enviar a sus niños? O sea, tendríamos que articular esfuerzos. Doctor Encinas, en la práctica diaria los pediatras han notado cosas irregulares en la población que ustedes atienden, en los niños y adolescentes? Irregulares en cuestión de salud, me refiero, ¿no? Bueno, nosotros sí, definitivamente el impacto, cuando nosotros hablamos de salud, hablamos en un contexto integral, hablamos de lo que es la salud física y lo que es la salud mental. En la salud física definitivamente hay problemas de esta inactividad generada en algunos casos de nutrición y obesidad, y esos problemas han generado a su vez mayor impacto sobre otras enfermedades y la desatención también por el temor incluso de acudir a los controles, programas de inmunizaciones, y una serie de cosas dentro de su salud. En el impacto emocional, bueno, temor tremendo, ¿no? En algunos casos, pero fundamentalmente porque tenemos que recurrir a uno de los aliados importantes que es la comunicación. La información es lo que realmente va a llevar a que tanto los mismos niños que tienen una capacidad de entendimiento importante y sus padres puedan comprender la necesidad de tener la información segura, real, certera, ¿no? Y también tener la información qué hacer en el caso de que un niño podría tener, digamos, la enfermedad y cómo el padre podría ir detectando eso para poder identificar dicho acción y no enviarlo, pues al colegio sí es que identifica síntomas, ¿no? Doctor Mario Encinas, nos ha quedado clarísimo que no es un centro alto de contagio a la escuela y sobre todo que están ustedes como profesionales de la salud infantil empeñados en recuperar la salud emocional de esos pequeños que han visto resquebrajada durante tantos meses de encierro. Gracias nuevamente por su participación en Encendidos. Ojalá que esas reflexiones hayan calado en el alma de los padres de familia y vayan progresivamente animándose a mandar a sus niños al colegio. Maver, al volver nos tenemos que ir a Junín. Está nuestra compañera Ada Ramos siguiendo minuto a minuto el juicio que está en proceso contra Vladimir Serrón. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!